Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Y a mi princesa peinar, entre cortina y cortina, los arreglos ordeón. Y a mi princesa peinar, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Nadie me llama pañales y los tienden el romero. Y a mi princesa peinar, por ver a Dios nacer. Y a mi princesa peinar, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río. Y a mi princesa peinar, pero mira como beben los peces en el río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Beso, 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 beso. Arroz, arroz, arroz. Otro, otro. 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 Otro, otro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ 이후 날아ganienda! Yo voy vamos Gracias. 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!